Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, hoy estamos con un invitado súper especial, se trata de Jaime Diego, fotógrafo deportivo de máxima excelencia desde mi punto de vista, así que Jaime, bueno, si quieres presentarte tú mismo. Bueno, muchas gracias, ya con esa presentación que has dicho ya me empiezan a salir los colores rojos por aquí y me pongo nervioso. Bueno, como tal, antes de nada mil gracias por esta invitación, bueno ya sabes que lo hemos hablado por teléfono y sí que me gusta siempre participar en todo lo que sea algo formativo, educacional y sobre todo poder mostrar un poco y compartir mi trabajo. Entonces, bueno, un placer estar aquí y contar a la gente un poquito la fotografía deportiva, los intríngulis de las cámaras y los tipos de cámaras que hay ahora en el mercado que creo que pueden ser muy interesantes. Justo. Esos tips, ¿no? Absolutamente. Sobre todo a la gente, lo que más le cuesta es a la hora de afrontar una compra, llamémoslo así, una inversión, es que me compro, hago un listado, no hago un listado, calculo los euros que tengo, cuánto puedo gastar, cuánto no, y bueno, sí que es cierto que creo que puede ser muy interesante. Absolutamente. Bueno, de hecho, en el vídeo de hoy, chicos, vamos a comentar un poquito todo lo que viene a ser el tema de fotografía deportiva para principiantes y Jaime, aprovechando que es envasador de Canon Europa, si no recuerdo mal, nos va a comentar un poquito todo aquello relacionado con esas cámaras que tú recomendarías hacia un perfil más de acción, ¿no? Hace, bueno, muy poquito que ha salido esta nueva R6 Mark II, si no recuerdo mal, con los nombres siempre me río, y la verdad es que, bueno, teniendo aquí tu presencia, pues creo que puede ser fantástico comentar un poquito eso. Así que, si te parece, pues vamos al meollo. Bueno, primera pregunta, Jaime, a ver, para un perfil de persona que ya tenga, pues, cogida por la mano la técnica de fotografía deportiva, por así decirlo, altas velocidades, congelar, no estamos hablando ni de flashes ni nada de eso, pero, por supuesto, más adelante lo podemos incluir. Y, bueno, quiere hacer un poquito el upgrade de pasar, por ejemplo, yo vengo de una 60D, imagínate una cámara de esas características, y quiere pasar a algo un poquito más profesional. ¿Tú qué nos recomendarías en base a lo que ha salido ahora mismo en el mercado? Bueno, sobre todo, fíjate, recibo muchas preguntas, o cuando dé algún workshop, sobre todo, me viene muy al hilo todo esto que estamos hablando, ¿no? Hay gente, a lo mejor, usuarios de 80D, por ejemplo, 90D, que lo que quieren es ascender a una cámara diferente, como tal, y entonces, sobre todo, pasa a un sistema mirrorless. Ahora, lo que tenemos que diferenciar también mucho es en qué nos vamos a posicionar. Por supuesto. ¿Un sistema reflex o un sistema mirrorless? Y yo creo que es donde está ahora el mayor intríngulis, llamémoslo así. Yo ahora recomiendo, sobre todo, ir hacia un sistema mirrorless, creo que es un sistema muy eficaz, muy limpio, ya que estamos quitando el espejo de la propia cámara, y al final, muchas veces, un espejo lo que puede hacer en fotografía deportiva es crearnos algún tipo de vibración, cuando estamos, a lo mejor, en un entorno que hay mucha humedad, se puede llegar a empañar, bueno, a lo mejor puede resultar, en determinados momentos, crearnos un problema. Para otro tipo de disciplinas, en general, no hay ningún problema. Hemos utilizado siempre espejo y nunca hemos tenido ningún problema. También sigue habiendo esas cámaras en el mercado que se pueden seguir utilizando con espejo. Pero sí que es cierto que si tiramos hacia un sistema mirrorless, un sistema ya sin espejo, lo que he estado comentando con determinados clientes es que hay una cámara que les puede encajar mucho, que en este caso es una R7, porque es una cámara un poquito diferente. Es una cámara que tiene una APS-C, es un sensor CMOS, pero APS-C. Volvemos a un sensor que tiene una multiplicación. ¿Esto por qué viene bien? Porque normalmente en fotografía de deporte utilizamos teleobjetivos. Si yo ya, dentro de mi propio cuerpo, tengo una multiplicación, evidentemente necesitaré comprar menos teleobjetivo. Entonces, es una muy buena cámara para iniciarse en un mundo mirrorless, siempre y cuando tengamos unos conceptos básicos asentados ya de la fotografía deportiva. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces la gente empieza a hacer fotos de deporte, y la foto de deporte, como la de naturaleza, es muy parecida, pero son fotos muy técnicas. Entonces, solemos fallar o suelen fallar, en general, en que las fotos están algo trepidadas, porque no han usado una velocidad suficiente, no han utilizado el autofoco coherente asociado a una determinada aceleración o a una sensibilidad de seguimiento, o han puesto el estabilizador cuando no lo tenían que poner. Entonces, las cámaras están respondiendo bien, y muchas veces el propio usuario es el que está no consiguiendo una foto buena, porque no tiene los suficientes, digamoslo así, asentados los conceptos básicos para crear acción. La fotografía, al final, son pocos conceptos, pero sí que tenemos que tenerlos asentados. Tenemos muchos ejemplos de gente que siempre va con el estabilizador puesto. ¿Por qué llevas el estabilizador siempre puesto? El estabilizador, si siempre va puesto, está haciendo que la cámara gaste en recursos, sobre todo en batería. El estabilizador se está gastando también, que al final es una pieza que se puede romper. Y luego, en determinadas fotos, el estabilizador, si son de obturación muy rápida, te va a poder hacer una vibración, que a lo mejor hasta puede trepidar una foto de alta velocidad de obturación. Es contraproducente, por así decirlo. Por supuesto. Por eso muchas veces intentamos, cuando damos una formación, hacer a la gente partícipe de estos conceptos y, sobre todo, muchas veces también incitarles a que se lean en ese manual de usuario que tanto poco nos gusta. Tanta rabia nos da. Ese manual que es un tocho, que es un rollo y tal. Justo. Sí que es cierto que es esencial que en determinados momentos lo podamos leer porque son tips que los vamos a poder poner en común. No es lo mismo que a lo mejor tener una conversación con un fotógrafo deportivo o estar en un curso, pero sí que es cierto que te van a dar esas pinceladitas para saber que el estabilizador se tiene que utilizar en determinados momentos y en otros no. Por supuesto. Esto es interesante. Volviendo al tema de las cámaras, por un lado, esta R7 yo creo que es una cámara muy potente porque es un sensor más pequeñito, es una cámara más económica y sí que es cierto que es de fácil acceso. Es una cámara más considerada para entusiastas o semiprofesionales que vienen o de una cámara reflex y quieren dar ese paso a mirrorless o directamente que se quieren iniciar en la fotografía de deporte pero ya tienen un nivel relativamente bueno. Vale. Si no tuvieran ese nivel nos podríamos ir a una cámara inferior como puede ser una R10 pero es una cámara más enfocada quizá al estilo de vida, no es tan ágil quizá en cuanto a autofoco. Vale. Pero la R7, por ejemplo, ya incorpora elementos muy interesantes para una cámara de deporte. Yo tuve la oportunidad de hacer un test con la R3 que es la cámara insignia, por así decir, el buque insignia de Canon. El buque insignia, por supuesto. Llamémoslo así, ¿no? La cámara de deporte por excelencia. Mirrorless, siempre, hablando de mirrorless. Sí. Y entonces una de las cosas, cuando probé esa R3 lo que más me llamó la atención fue algo muy interesante que suelo contar en las formaciones y es que antes nosotros siempre enfocábamos con un punto de enfoque. Cierto. Asociándolo ahora, no hay que asociarlo al tema bélico porque estamos en un momento muy crítico pero sí que siento que es muy parecido a ser un francotirador. Desde luego. Directamente tenemos una mirilla, tenemos un puntito de enfoque y tenemos que conseguir enfocar a la gente a través de ese punto de enfoque. Esto que ocurre, que muchas veces es muy tenso, no estás siempre tenso, estás intentando coger ese punto de enfoque, a veces la gente se puede salir de ese punto de enfoque. Justo. Es un poco complejo y si no tienes objetivos que cierren mucho el ángulo, que sean tele, lo pasas mal. Ahora sí que es cierto que lo que nos favorecen estas cámaras es que tienen determinadas áreas de enfoque. Vale. Estas áreas de enfoque antes eran predeterminadas, por ejemplo, en otro tipo de cámaras como la R6, pero la R7 es una cámara que ya hereda este sistema del R3 y estas áreas son customizables. Ostras, buenísimo. Entonces tú puedes adaptar tu área de enfoque en función del deporte que vayas a fotografiar. Un caso que siempre pongo es para olímpicos yo tuve que fotografiar salto de altura. Vale. Entonces el salto de altura sabéis que va el atleta o la atleta va corriendo, salta, y entonces hay un momento que es súper horizontal. El momento bonito es cuando está pasando el obstáculo. Claro. Pues entonces yo lo que hice me fabriqué un área súper horizontal. Súper, súper horizontal. ¿Customizaste el menú de tal forma que tú pudieras...? Es muy sencillo. En la R7, que es una cámara, fijaros, que no es una cámara de súper nivel. Claro, ultra mega profesional, ¿no? Esto es. Entonces podemos llegar a customizar el área. Esto ya indica que son puntos a favor en cuanto a usar para fotografía deportiva o darse. Desde luego. Es que a mí me parece brillante porque es que hay situaciones que necesitas algo más personalizado y depende que estés utilizando no se ha moldado mucho tu trabajo, ¿no? Tú tienes que amoldarte a ello. Esto es. Y es un poco contraproducente a veces. La forma de disparar ha cambiado, por así decir. Ahora nosotros antes teníamos que buscar ese punto de enfoque y enfocar. Y ahora lo que nosotros hacemos es encuadrar, buscar el encuadre que nos gusta y la cámara ya enfoca. ¿Vale? Y ha cambiado el concepto muchísimo. 100%. ¿Qué es lo que ocurre? Que por ejemplo en el caso que os comento yo genero un área de enfoque que es muy estrecha y dentro de ese área de enfoque lo que le estoy diciendo es que haya prioridad a personas. Bárbaro. A consecuencia yo lo único que tengo que hacer es ir encuadrando tener más o menos encajado el sujeto dentro de mi área de enfoque y decir que dentro de ese área de enfoque la cámara va a detectar a la persona. ¿Cómo detecta la persona? A través de una jerarquía. Primero lo que hace es que detecta la figura de la persona digamos de cintura hacia arriba. ¿Vale? Detecta los hombros. En el momento que ha encontrado esa parte lo que empieza es subir hacia arriba y detecta la cabeza. Claro, en un primer momento los autofocos desarrollados para las mirrorless detectaban la cabeza y nosotros dijimos oye que yo hago deportes en los que van con casco. Por ejemplo, en tu caso si haces downhill por supuesto descenso en bicicleta descenso en bicicleta para con un casco cerrado donde si solo detecta cabezas ¿qué hace con el casco? Imagínate que la cámara se puede distraer. Incluso la mirada si van con gafas así o un casco de motos en circuito tampoco motocross. Esquí, motocross, bici van con casco entonces se añadió directamente que ya la jerarquía no fuese que encuentran los hombros y encuentran la cabeza encuentran los hombros y encuentran la cabeza y puede encontrar un casco. Ostras, brillante. Y en el momento que ya ha encontrado esa cabeza o ese casco si lo tenemos en prioridad al ojo va a enfocar directamente al ojo ¿vale? Si ve que no encuentra el ojo porque llevemos imaginaros unas gafas una gafas de ventisca cualquier cosa así que no detecte los ojos la cámara se va a quedar con la cabeza que es lo que nosotros le estamos diciendo que es lo importante ¿vale? Si nosotros en este caso no le decimos que queremos prioridad a nada la cámara va a ver que hay un sujeto que se está moviendo que puede ser un vehículo una persona o un animal y lo va a enfocar pero quizá no lo enfoca tan preciso como si le estamos diciendo es una persona quiero que enfoques torso cabeza y ojos que bárbaro y esto en el caso de la R7 ya podemos customizar esas áreas de enfoque lo que nos indica es que es una cámara muy potencial para hacer fotografía de acción y deporte que bueno oye pues Jaime creo que nos ha resuelto muy rápidamente esta pequeña consulta yo te iba a plantear una circunstancia bueno muchos de estos usuarios pues quizá no pueden adquirir una lente 100% nueva quizá hacen la inversión en el cuerpo y no tanto en la lente y quizá tienen lentes pues en mi caso que yo soy profesional tengo las lentes antiguas ¿no? entonces esta nueva gama de lentes perdona ¿las antiguas lentes son compaginables con esta nueva R7? perfecto hay que diferenciar dos sistemas hemos dicho el reflex y el mirrorless en este caso asociados al reflex tenemos una serie de ópticas que se llaman EF venían heredadas de lo que sería un sistema y una bayoneta un sistema de enfoque y una bayoneta ahora lo que se ha hecho en el sistema R se ha variado esta bayoneta las ópticas RF son totalmente compatibles evidentemente con un sistema mirrorless y las ópticas EF previas también lo son pero lo que necesitamos es utilizar un adaptador ¿vale? lo que vamos a hacer es en nuestras R por ejemplo en una R7 vamos a poner un adaptador y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra lente EF y este adaptador lo que va a hacer es que va a volver a colocar la posición de la lente en el lugar emulando que si tuviéramos espejo de acuerdo más o menos no sé si se puede entender por supuesto pero físicamente básicamente lo que está haciendo es eso hemos hecho un cambio de distancias en este caso al no tener espejo hemos comprimido esa caja del espejo la óptica se ha acercado más a consecuencia ha tenido que ser más ancha para cubrir el sensor si yo utilizo una óptica previa tengo que volver a poner la distancia que tendría el espejo absolutamente totalmente compatibilidad van muy ágiles las lentes EF evidentemente las lentes RF hemos estado haciendo pruebas y son muy rápidas mucho más rápidas ¿por qué? porque una lente RF lo que lleva en su interior es un CPC es un pequeño microprocesador es un ordenador y entonces existe una comunicación brutal entre la lente y el objetivo entre la lente y la cámara perdona de acuerdo siempre vamos a hablar de objetivos y de cámaras yo muchas veces digo lentes y a veces ahora ya como hacemos tanto hincapié en las lentes el trabajo de lentes puede llevar a confusión yo también tengo esa mala costumbre ¿qué es lo que ocurre? que el sistema R ahora lo que ha hecho es que ha ampliado a 54 milímetros el diámetro de la bayoneta la bayoneta es el enganche donde se engancha el objetivo con la cámara pero ahora pero ahora lo que tenemos hemos pasado de 8 pins de conexión a 12 a consecuencia hemos creado como un hemos pasado del ADSL a la fibra la comunicación entre objetivo y cámara es mucho más rápida es mucho más ágil y como en este caso el objetivo está creando más contenido o está preveyendo mejor los movimientos está estabilizando mejor necesita mayor caudal de intercambio de información con la cámara y esto que tenga ahora 12 pins nos ha ayudado por tanto una lente RF genera más contenido pero es más ágil a la hora de comunicarse con la cámara que una lente EF la lente EF tiene 8 pins vamos a pasar de 8 pins a una cámara de 12 estamos perdiendo información o está yendo más lenta aparte una óptica RF en este caso un objetivo RF lo que tiene es un pequeño dial de parámetros donde nosotros podemos aplicar un parámetro a una zona a un dial esto que significa imaginaros yo normalmente estoy aquí disparando y lo que hago es que con el dedo índice muevo la velocidad con este dedo directamente muevo el diafragma y con mi mano lo que puedo hacer es aquí mover otro parámetro que sería el ISO fijaros que agilidad normalmente yo lo que suelo hacer es quiero mover el ISO me quito la cámara de la cara busco el botón de ISO o el dial de ISO y giro estoy perdiéndome tú lo sabes mejor que nadie si hay acción una caída lo que sea yo ahora directamente estoy aquí puesto y quiero modificar el ISO directamente lo modifico aquí en el objetivo y aparte lo que incluye el poder trabajar con un sistema R completo llamémoslo así lente objetivo RF con una cámara R es la estabilización la estabilización ahora está más de moda que nunca y sí que es cierto que ese trabajo puede llegar hasta se llama una estabilización colaborativa porque la cámara está estabilizando en el sensor que antes no estabilizaba el sensor es móvil y ahora el objetivo está estabilizando también y podemos llegar entre 7 hasta 8 pasos en función que bárbaro para que te hagas una idea la R7 puede llegar hasta 7 pasos de estabilización ostras esto a la hora por ejemplo de hacer un barrido en fotografía deportiva es muy guay se me pone la piel de gallina Jaime no no es callero que maravilla bueno a ver si algún día tenemos la oportunidad de ir a alguna formación de Jaime que nos explique pues con exactitud todos estos detalles de cámaras pues bueno chicos si os parece dejamos este primer vídeo aquí vamos a seguir con algunos más así que te invito que te suscribas al canal que le deis like darle las gracias a Jaime por este espacio tan bueno que nos ha cedido en su agenda y nada a todo de Power nos vemos al siguiente gracias